¿Me sabrías decir para qué se utiliza un barracks? El barracks se suele utilizar principalmente para transporte de tropas y suministros. ¿Pian? ¿Pian? ¿Y en qué... ¿En qué se encuentra? ¿En qué tipo de vehículo se encuentra? ¿Qué rama? Blindaje mediano. Medio, perfecto. Medio, sí señor. Perfecto. ¿Me sabrías decir algún otro vehículo de blindaje medio? ¿Que no sea el ST-5 ni el barracks? El Patriot. ¿De blindaje? Medio. ¿Es entre asiento... ah, blindaje medio? Sí, 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 que no sea ni el barracks ni el ST-5. No, no, no sé. Piénsalo, piénsalo, tranquilo. Lo que no queremos es que lo mires. Tú piénsalo bien. Tú si impresiones. Dale vueltas. A ver, recuérdalos. Empieza, empieza memoria. Haz memoria, haz memoria. Tú tranquilo, haz memoria. A ver. Lo puedo decir con el... Estaba tal, 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 tal. En el otro, tal, tal, tal. Piénsalo bien. Haz un recuento. ¿Cuántos vehículos están en blindaje medio? Voy a ir alrededor de unos... ...4 o 5 si no estoy mal. Bien, vale. Pues ahora rellenamos huecos. Ahora rellenamos huecos. Es muy sencillo. Exacto. Primero tenemos el ST-5. Un vehículo. Segundo vehículo. ¿Cuál tenemos? El Barracks. El Barracks. Vale, pues dime otro. A ver. ¿Alguno así que te suene? No sé. ¿Un vehículo especial? ¿Santana, quizás? No, Santana. No, pero es liviano. A ver. Escucha, no nos lo digas a la primera de cambio. Vamos a ver. Un vehículo especial. Un vehículo así un poco más especial que los demás. Piensa bien un vehículo que digas. Uy, mira, pues este hace algo bastante especial. Ah, ya recuerdo, ya recuerdo. Recuerdo que había un anfibio. Quizás es el BMR-M1. Muy bien. Bien. O a ti otro más, por favor. Quizás el M-103 de Toa. Sí. Sí. Otro más. No recuerdo más. Creo que hasta ahí era. No, no estoy seguro. Dime otro más, venga. No, no, no sé. Podría ser el BMR-MQ, si no estoy mal. M-1. No sé si ya lo habías dicho. Ah, el BMR-M1, sí. Vale, bueno, pues vamos a quedarnos con un vehículo. Venga, quiero que me digas una característica del BMR-M1. ¿Para qué sirve el BMR-M1? Es anfibio, entonces se puede utilizar en prácticamente todos los terrenos. También sirve para transporte de tropas y tiene una capacidad de tres personas sin contar al conductor. Afirmo. Vale. Y otro del M-103 de Toa. No, no, no. ¿M-103 de Toa? Rápidamente, venga, vamos. Va, va. Transporte de tropas, capacidad de tres personas sin contar al conductor y un cañón Browning M-2 HD de 12.70 milímetros. Vale, ¿y cuál es la peculiaridad principal de ese vehículo? ¿Qué es lo que le hace especial o sirve para diferentes tipos de ataques? ¿O para qué? ¿Qué es lo que hace? Ah, transporte de tropas rápido, ataque relámpago. Vale. ¿Tú en qué situación usarías ese vehículo? El M-103 de Toa. No sé, quizás en una situación en la que mis compañeros estén en apuros y tengamos que montar reversos y que tenga que llegar rápido y actuar rápido. ¿Darwolf? Sería válido, la verdad. ¿Y el enemigo cómo sería? Bueno, claro. Todo depende... Exacto. ...de la situación. Imagínese... Imagínese, ¿vale? Vamos a poner una situación más detallada, ¿vale? Exacto. Para... Para esto. Imagínese que no se sabe nada del terreno. O sea, no sabes ni efectivos enemigos. No sabes si van a tener... Ni carrocerías de combate, ni polla de vinagre. No sabes nada. ¿Vale? Solo sabes que... Los aliados están recibiendo fuego. ¿Usarías... Ahora... El M-113? Pues es una situación un poco indefinida porque no se tienen circunstancias claras. Es que es lo que suele pasar, por eso... Pero lo mandaría... Lo mandaría con refuerzos pesados. Con un equipo... Un vehículo más pesado. Por si hay enemigos con artillería bastante potentes, no sé si hay con qué defender. A ver... Hmm... Vale... Ok... ¡Hijo, qué bien! Vale... ¿Suele ir el motivo? Vale, lo vuelvo a invitar. Vale... Bueno, estoy bien, la verdad. Una explicación breve, rápida, bien, bien. Ok. Vale. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Que vais con Leo Vars, ¿vale? Supremo. Vale. Y tenéis que apuntar, tenéis que tomar un punto claro. Es decir, un puesto avanzado del enemigo. Y sabemos en todo momento que los enemigos se encuentran al norte, pero justo en su flanco izquierdo, o bien, en el derecho, se encuentra una supuesta avanzadilla en la que también se pueden encontrar enemigos, o posiblemente, cabezas de artillería. Cabezas de artillería, perdón. ¿Qué formación escogería para ir con tanques? Es decir, para hacer el ataque seguro y rápido, por así decirlo. Utilizaría... el diamante. Responde bien, ¿eh? Lo utilizaría, ya que el diamante no solamente es una formación para ataque o defensa, sino que también funciona para defender tropas aliadas que estén comprometidas. Entonces, se integran... ¿Señor? Llego a mandar por el grupo de... ¿Señor? Llego a mandar... A ver, la significación del lugar. Vale. Para que te hagas una idea, ¿vale? Antes de responder. Pues es que... todo depende de la zona. Claro, a ver, vamos pláctea. Vale. Le mando por el grupo de reclutas una imagen, ¿vale? No sé si la puedes ver. Sí. Vale, ¿me podías interpretar esa imagen? A ver. ¿Qué hay en la imagen? En la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos a la derecha los aliados y a la izquierda tenemos los enemigos. Pero, pues, es indefinida. No. A ver. No quiero que me digas lo que tú crees que es. Quiero que me digas lo que ves. ¿Qué ves? Un rectángulo, un triángulo, ¿qué ves? Pues, veo... Están llegando a una sola alidad. ¿Por qué esa alidad? Porque... ¿Y por qué no es el punto que hay que tomar? Porque ya las tropas aliadas hicieron su trabajo ahí. No. El punto A es el que tenemos que atacar. Es el supuesto punto que tenemos que atacar a enemigos. Y a la izquierda se puede ver un círculo y dentro una interrogación. ¿Vale? En la imagen te puedo mostrar cómo hay un rectángulo. Imagínate que es una avanzada. ¿Vale? Y la distancia entre los tanques, que es lo de abajo, ¿vale? No está perfecto, de hecho, ya lo sé. Pero bueno, es un acercamiento a lo que podría ser una tropa de tanques. Acercándose al punto A, que es el que tienen que tomar. Teniendo en cuenta que hay enemigos. Se sabe que hay enemigos, 100% hay. Pero justo a la izquierda hay un puesto de mando. En el que no se sabe lo que hay. Es decir, una interrogación porque no se sabe si hay enemigos o no. ¿Qué formación utilizarías sabiendo que están al frente, pero hay dos puestos de mando? Y en uno se sabe que hay enemigos y en el otro no. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué formación utilizarías? Piénsalo bien. En la retaguardia no hay enemigos. No he entendido. Perfecto. Utilizaría la columna escalonada. ¿Por qué? Porque es como el propio nombre lo dices, es como una especie de escalera. Y ya, basándome en la imagen, tenemos enemigos a la izquierda. Tenemos, bueno, un puesto de mando con el que no se sabe. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí señor. ¿Vas por un camino? ¿Te he dicho que vas por un camino? ¿Acaso? No. Es un campo abierto. No tengo concretado nada. ¿Me podrías decir de nuevo qué formación utilizarías? Última vez. A ver. Es más, estoy por hacer yo también una especie de imagen como has hecho tú. Pero algo más pequeña. Tengo aquí el lápiz. Tengo aquí el lápiz. Un segundito. Vale. Te voy a mandar. Bueno, voy a mandarlo al grupo. Una situación algo más detallada. No se ve. No se ve claro ahí o qué. Eh, a ver, se ve. Pero lo voy a hacer un poquito más pequeño y entonces va a caber más información. Vale. Vale. Los círculos, eh, los círculos, ¿vale? Van a ser los aliados. Círculos azules. Vale. Hay uno que es una estrella, pero... Pero vale. Ok. Zona roja, zona peligrosa. Punto A. Que está a la derecha. Eh, imagínate que es un pueblo, ¿vale? Un pueblo que se sabe que hay una insurgencia enemiga. Vale. Y hay un punto a la izquierda que no se sabe nada, pero se sabe que la zona es peligrosa. Vale. Te lo voy a poner aquí. Bien rojo para que sepas que no se sabe nada, ¿vale? Ok. Uno está a la derecha y el otro a la izquierda, o sea... No hay mucha... Mucha historia. La pregunta es... Tú tienes que avanzar al punto A. ¿Qué formación utilizas para avanzar al punto A sin correr peligro? Por la zona que no sabes que hay. Tienes que avanzar en combate, o sea, sabes que hay enemigos. O sea, no vas a una avanzadilla del ejército, no. Vas a una zona de insurgentes. Utilizaría... La... La V. ¿Estás seguro? Sí Última respuesta Bueno, entonces me dices que Voy directamente aquí Ya sé que estoy en combate, ¿no? Sí, o sea Sabes perfectamente Sí, sabes perfectamente Que vas a una avanzadilla insurgente O sea, combate vas a tener sí o sí Pero Imagínate La interrogación verde es Cuatro casas que están a Dos kilómetros ¿Vale? Dos kilómetros a la izquierda De tu punto A O sea Podría ser la cuña o punta de lanza ¿Vale? No, no Voy a punta de lanza ¿Vale? Pasamos a la siguiente Posición Imagínate que tenemos que avanzar por una zona hostil Que tenemos que avanzar con vehículos ¿Cuál sería la mejor manera Para avanzar a una velocidad media Teniendo todos los flancos avistados? Es decir, todos los flancos Apuntando a todos los flancos Es decir, todo cubierto ¿Cuál sería la mejor manera De viajar por una carretera En zona hostil Teniendo en cuenta Que todos los flancos Los tenemos cubiertos? Eh... Podría ser la línea ¿Línea? Línea Vamos por una carretera Tenemos que cubrir todos los flancos Si es por carretera Entonces línea está bien Pero si hay que cubrir flancos Ya cambia la cosa La columna quizás Vale Ok 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 Vale Bueno, algo más que añadir ¿Algo? No La verdad es que Yo creo que Con todos los datos Que nos ha dado Tenemos suficiente Vale Tú lo vas a mirar Sí Vale, perfecto Bueno Pues... Suerte Ok Ya me puedo retirar Efectivamente El siguiente El siguiente Va a entrar Bueno, no a ti No me puedo retirarme Efectivamente Sí, sí, perdón El siguiente es Javi, ¿eh? Vamos a... Joder Ha fallado las 12 Ha fallado las 12 En fin Bueno, antes de leer En práctico En verdad Estaba súper nervioso El pobre Estaba como Y este Te digo yo que también Este A este se le sale el corazón Por la boca Javi, ¿no? ¿Me has dicho? Vale Tienes que haber silenciado La... Vale Sí, le he dicho Pero, o sea Vale 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 por lo que vea. Vale. Digo, tan nervioso que se te ha olvidado hasta cuadrarte delante nuestro. Perfecto. Ten en cuenta de eso. Voy a volver a repetirlo. Vale. Ok. Pues para allá de cuadrarte. Seguramente voy a entrar. Y se lo dará todo. En primer lugar. Quiero que te presentes hacia nosotros. Como si te conocís emocionada. Y te quisieras presentar a una entrevista. Para entrar en Guadarrama. Adelante. Adelante. Bueno. Mi nombre es Javier. Tienes una entrevista. De 11 años. Y me interesaría entrar a Guadarrama. Un FP de segundo grado. En medicina. No puede servir de médico. Pues si. Sí. Es más. En Guadarrama. Ahora mismo no tenemos. No. No tenemos ninguno. Mira. Tendría suerte. En el caso de que aprobes el examen. Te dará. Bueno. Otra sí. Otra prueba. En teoría creo que es otra prueba. Otra prueba. Sí. O se te forma directamente. Sí. No. Se le forma directamente. Ah. Vale. Pues eso. Y más porque en la sección no hay. O sea. Claro. Y la última vez tuvimos percances. Claro. Vale. ¿Qué sabéis sobre Guadarrama? Un poco por encima. Guadarrama es un algo. Guadarrama es una unidad mecanizada. Que se. Se basa tanto en. En transportar infantería. Como en. En protegerla. Básicamente. Eh. Utilizando vehículos. Ehh. 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 No solo tanques. Ehh. Exactamente. Ehh. Y que nos dedicamos a hacer. A parte de pegar tiros con tanques y. Artillería. Ehh. 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 Transportar. Tropas de. De. Un punto A a un punto B. Y. Y. Llevar suministros. Muy bien. Muy bien. Lo veo en Darworth. Si. Vale. Claro. Si, si, si. La verdad es que. Vale. Pues va. Una buena aspiración. Vale. Vale. Ehh. Va a proceder mi compañero a hacerte una serie de preguntas. Vale. Ehh. En. Orden. Y vas a proceder tu a pregunt, a responder. Vale. Una a una. En el mínimo tiempo posible. Comentar a responder ya que. No sabemos si estás mirando el móvil o estás respondiendo tu por ti mismo. Exacto. Así que. Te pediría que intentes hacer lo mejor posible. Concretamente. Va a poner una cosa. Y una cerrada más. Vale. Que se me ha cerrado lo que tenía yo por tanto. Es que haga falta. Pero no mires. Ningún tipo de apunte por favor. Sin prisa. Vale. No te preocupes. Vale. Si necesitas que te preguntemos de nuevo una pregunta. Te la preguntamos. Cualquier cosa. Un momento que estoy. Es que tenían... Es que tengan puesto con... Con esto. Un temporizador. Para que no se alargase mucho la cosa tampoco, ¿sabes? No. Vale. Eso me joduro. Lo tengo puesto en un minuto. Para... ... que no se alargue mucho la cosa. Vale Así está bien Bien ¿Listo? Sí Ok Ok, vale Primera pregunta ¿Ya? Perdón, perdón Vale, vale, no pasa nada Un segundito ¿Ya has silenciado? Ahora sí Vale ¿Le hacemos tipo test? ¿O es tipo ABC? ¿O pregunta de argumentación? Ah, yo prefiero que argumento, la verdad Porque En ABC sí que es más fácil que aprueben Porque sí Hombre, podemos hacer yo que sí Alguna aunque sea ABC, ¿no? Ah, bueno, eso sí Lo facilito en ABC Sí, eso sí Vale, pues diferenciaré ya Vale Vale, vamos a empezar Ok Concentrarte, ¿eh? No te pongas nervioso Tranquilo Bien La pregunta es una argumentación Ok Primera pregunta ¿Podrías decir todos los vehículos de blindaje medio? Eh, sí El M113 A2 Toa El BMR M1 Amfibio El Barrack El Urovantac Artillado S-D5 Y el Urovantac sin artillar No, pero el Urovantac Y el Tierra no Vale Bien Siguiente ¿Me podrías decir Un vehículo ligero? Eh, sí El Santana ¿Cuánta gente puede entrar? Cuatro ¿Santana? Sí Vale Eh, ¿para qué se utiliza? Eh, para el transporte de tropas Dentro de una base o Por fuera de ella misma Vale Ok Cuatro características del M113 Toa Vale Fabricación española Eh, vehículo de transporte de tropas Tiene Es un oruga Eh Y tiene dos variantes El Spike Y el Y el MT B No VL Perdón El Spike ¿En qué características tiene el Spike? Que Incorporan lanzagranadas Vale ¿En qué momento Hemos dado eso De teoría? Perdón Dark Wolf Si lo hemos dado Pero Creo que no lo hemos dado El Spike No sé Pero tiene una memoria De tres paredes cojones ¿Por qué eso lo dijimos Por encima? Sí, sí De hecho Dijimos las variantes Por encima Sí Vale, pues muy bien De hecho Y el Ok El otro El otro El MT VL Sí, exacto Me acuerdo que Más Más largo Y VL Y VL